Hola, hola, bienvenidas de nuevo al canal. El día de hoy les traigo el clásico de clásicos del canal que es... ¿Qué hay en mi bolso? Yo tenía un rato que no hacía este video, normalmente lo hacía como cada 3, 6 meses y no recuerdo cuando fue el último, hasta que mi amiga Fernanda me dijo, sigo esperando el que hay en mi bolso, así que hoy es el momento. Así que si quieren saber qué traigo en este bolsito, vamos a comenzar con el video. Ustedes saben que yo cambio de bolso como por temporadas, sobre todo de que sea uno en primavera, uno en verano, otoño e invierno o mínimo dos veces al año. Y ahora estoy cargando este que es rosita, lo pedí en Aliexpress, de hecho les compartí algún video, un reel por aquí, donde les mostré este bolso y otro que había pedido. Y este es el bolso que he estado utilizando últimamente, me encanta porque el número uno es rosa. Y número dos, el tamaño no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño como el otro que me había pedido. Y me gusta que tiene ambas correas. Y obviamente lo puedes estirar para hacerlo crossbody o al hombro, que es como lo he estado utilizando últimamente. Y trae un bolso, un bolsillo en la parte de atrás. Es que de verdad es completamente inspiración de los de Chanel. Y se abre con el clásico brochecito. Nada más le falta la CC aquí, es que me encanta. Y por la parte interna es así. Tiene forro rojito que se me hace súper, súper, súper bonito. Y vamos a ver qué traemos en este bolso. Número uno, mis polvos compactos, que más que para polvo compacto y retocarlo, lo utilizo por el espejo. Últimamente estoy intentando utilizar más esto como base. Han visto bastantes shorts al respecto. Y ya se le hizo como que una concavidad ahí. Creo que no se puede apreciar. Pero me encanta y me encanta el aroma de estos polvos. Son los Vital Lumiere Compact de Chanel. Y buenísimo. Además de que el espejo es de buenísima calidad. Me encanta. Traigo este perfumito de Miss Dior Roses and Roses. Que igualmente se los compartí que lo traía en mi otro bolso. Este me lo compré en mis vacaciones hace medio año en Cancún. Y me gusta muchísimo. Y más ahorita como hace tanto calor, me gusta estar retocando mi perfume. Porque llega un punto en el que ya no sientes tu propio perfume, de que te acostumbras. Y pues me lo reaplico y listo. Y además me ha estado gustando muchísimo hacer layering de perfumes. Entonces este es perfecto. De hecho yo lo compré para traerlo en el bolso. Así que me encanta. Traigo también un spray sanitizante. Este es de la marca Han. Me gusta bastante. Tiene aroma muy, muy rico. Es como fresquito floral. No sé, me gusta bastante. Lo único es que te deja ligeramente la sensación de las manos como pegajosas. Así lo siento yo. En general no me gusta muchísimo aplicarme estos. Pero a veces es muy necesario. De hecho lo utilizo más cuando entro al baño. Y empiezo por todos lados en el inodoro cuando hay que ir al baño. Y me encanta. O sea, es muy bonito. Además de que es súper delgadito y compacto. Uno creía que estas cosas no duran. Pero tengo con él... ¿Qué será? Híjole, como ocho meses yo creo más. Y no he tenido que recargarlo. De hecho yo le compré sus recargas porque creí que se me iba a acabar de volada. Y la verdad es que no. Me ha durado bastante. Y sí, de verdad, cuando entro yo a un baño... Con todo. Entonces este, buenísimo. Traigo obviamente mi cartera. Es un tarjetero. De hecho se los mostré igualmente en diciembre. Fue un regalado de navidad de mi esposo. Y me encanta. O sea, es súper compacto. Y desde que yo me mudé aquí, pues ya no cargo efectivo. Porque en todos lados puedes bajar con las tarjetas. De hecho es como muy raro cuando te reciben efectivo. Y con el celular igual. Hay veces que ni siquiera cargo la cartera. Porque con el celular pagas en todos lados. No recuerdo la marca de esto. Es Tori o Tori y algo. Igualmente se los voy a dejar por aquí. Porque no recuerdo el nombre de esta marca. Pero es un tarjetero hermoso. Traigo también una batería. Esta me la regaló mi esposo. Y porque cada que grabo videos... Normalmente siempre grabo en las mañanas cuando me arreglo para mi día. Y luego salgo y todo. Y pues ya la batería ya no me está durando tanto. Entonces decidió regalarme esta batería. Que me encanta. Porque pues nada más la pegas en el celular y empieza a cargar. Y es buenísima. La cargo una vez. Y me vuelve a cargar completo el celular. Entonces esta no me puede faltar. No la cargo todo el tiempo. Pero si sé que voy a estar mucho tiempo afuera. O ya utilicé el teléfono en la mañana. Y me gasté muchísima batería grabando mis videos, etc. La echo al bolso. Porque la tengo ahí abajo. Cerca de la puerta de salida. Entonces esta batería me salva la vida. Tengo mi cosmetiquera. Que... Déjenme pongo el bolso a un lado. Esta es la cosmetiquera que he estado cargando últimamente. Es un bolsito de Dior que me vino con la última compra que hice. Que creo que fue la paleta de sombras Backstay. Y me encanta porque es súper compacta. O sea, la puedes súper llenar. Y no es necesario que le cierres el nudo. O simplemente lo cierras cuando no traes tantas cosas. Y como es un bolso pequeño este. Pues entre menos le meta, mejor. Y traigo en este el lip gloss de Kiko. Que ahí voy amiga. Ya me los estoy acabando. Este es el que cargo. Porque es el que más me gusta de todos los que tengo. Además de que la textura de este lip gloss que es el número 41. Es la más... La menos pegajosa de todos los que tengo. Entonces este puedo decir que lo voy a volver a comprar sí o sí. Aunque todavía no me considero mega fan de los lip glosses. Ese me gusta muchísimo. Traigo este labial de Mina. Porque fue el último que utilicé. Y la verdad me gustó muchísimo como se me veía. Ustedes saben que yo no me retocó mi... Mi labial después de salir. O sea, lo que duró duró. Pero me gustó muchísimo el color. Y lo puse ahí. Pues sí, se me antojaba retocarlo. Pero la verdad es que con un lip gloss no necesitas traer el labial. Traigo la tinta de Milk. Que esta sí cuando siento... Yo soy de labios muy pálidos. Entonces después de que se me va el labial. Y siento que me veo súper pálida. O cuando me pongo como blusas que me hacen ver pálidas. Por ejemplo esta. Si no me pongo labial me siento muy pálida. Entonces esto lo cargo en la bolsa. Y como va para las mejillas y para los labios. Nada más me lo aplico. Y deja los labios preciosos. Y si le pones el lip gloss encima. Es un lip combo preciosísimo. Este es el Gelatin de Milk. Y es el tono Burst. Y me encanta. Siento que si tienes piel morenita. Más profunda que la mía. Esto también te va a ir espectacular. Siento que si tienes de piel blanca. Este color se te va a ver muy rojo. Y por último traigo esta cremita chiquita de Urea de la marca Eucerin. Y es porque con la de la ortodoncia. De verdad yo siento que ya las tengo hartas. Pero con la ortodoncia hay días en los que despierto fantástica. Y hay días en los que despierto con las comisuras labiales extremadamente secas. Y me encanta traer esta porque me la pongo en la cara. Me la pongo en el cuerpo. Me la pongo donde sea. Y va de maravilla. Entonces siempre cargo una cremita. Para las zonas donde tengo más resequedad. Esto no va aquí. ¿Quién me lo organizó una vez? Porque si no. Desastre. Así es como se va viendo el bolsito. Nada más quedan estas dos cositas. Traigo una pluma siempre, 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 siempre. Porque a pesar de que todo el mundo ya apunta todo en los celulares. A mí me encanta apuntar en papel varias cosas en la mano, etc. Entonces siempre traigo una pluma. Además nunca sabes cuándo vas a tener que firmar algo o anotar algo. Entonces. Y traigo este peinecito que igualmente ya me lo... Tengo mucho con este peine. Tengo como... Como dos años. Y me encanta. Nunca lo utilizo. Nunca, nunca, nunca. Pero siento que el día que lo saque del bolso lo voy a necesitar. Es que a mí me pasa. O sea, hay veces que digo... Ay, no lo he utilizado en un buen tiempo. Voy aquí a la esquina. Voy aquí al súper. Cinco minutos. Rapidísimo. No lo ocupo. Mejor meto otra cosita. Lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. Entonces sé que el día que lo saque lo voy a necesitar. Entonces. Ahí se queda en el fondo. No ocupa espacio. Y ahí se queda. Y bueno. Esto es lo que trae en todo el compartimiento principal. Tiene este cierrecito con este bolsito. Que lo único que traigo aquí son mis tiras de menta de Listerine. Y me encantan. Estas las encontré aquí. No es cierto. Las encontré en Amazon. Me las sugirió Amazon. Siempre me estoy comprando cosas para mi higiene bucal. Y todo por Amazon. Entonces Amazon te recomienda un montón de cosas. Yo estas las probé por primera vez en México. Cuando yo tenía como 10 años. Que se volvieron famosísimas. Porque todo el mundo decía. Es que son súper fuertes. Que no sé qué. Sientes que traes hielo en la boca. No sé. Y las probé. Y me encantaron. En ese entonces eran carísimas. 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 Y no las volví a ver. Las sacaron del mercado. Yo nunca las volví a ver. Jamás. Jamás. Y me las sugirió Amazon. Y a mí me encantan. Las prefiero 100 veces más que los chicles. Que las gomas. Que el spray. Lo que sea. Me encanta esta. Me encanta. Me encanta. Entonces siempre traigo de esta. Tengo varias. Entonces. Si ustedes me ven en la calle. Y necesitan una menta. Yo siempre voy a traer. Siempre. 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 Y es lo único que traigo aquí. Y en el bolsito de atrás. Este bolsito de atrás. Yo lo utilizo para. Cosas innecesarias. Pero 9 de cada 10 veces. Yo traigo papel. 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 De que me limpie. La grasita del rostro. Que me limpie el labial. Porque a veces el labial le queda parchudo. Después de que comes. Y me lo retiro completamente. Porque no hay nada más feo que un labial. Todo parchudo. Y me lo quito. O no sé. Siempre. 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 Le traigo un pedacito de papel. Servilleta. Kleenex. Lo que sea. En el bolso. Entonces. Esto es lo único que traigo aquí. A veces. Por flojera. De que si saque una tarjeta. De mi. Tarjetero. La vuelvo a meter aquí. Y listo. No le caben muchas cosas. Porque. Como está tan apretadito. De todo lo que traigo. Apenas. Si le cabe algo aquí. Entonces. No. No le cabe nada más. Cuando va más vacío. Le puedo meter hasta el. Sanitizante. Pero. Esto es todo amigas. Ya no trae nada. Este bolsito. A veces digo. Ay. Se me antoja. Cargar un bolso más grande. Pero la verdad es que es muy incómodo. La verdad es que ustedes verán. Esta cosita. Muy pequeña. Pero siento que le cabe un montón. Y siento que si lo distribuyeran mejor. Tuviera más paciencia. Le cabrían más cosas. Pero. Lo que sí. Es que con todo lo que yo traigo. El celular. Le tengo que quitar la funda. Para que entre. Porque si no. Como es el material. Imitación de piel. Con las fundas estas. Que son como de terciopelito. O como una goma más suave. Se pegan. Entonces es como que. La fricción. Pero bueno. Le tengo que quitar la funda. Y cabe el celular. Y listo. No le cabe ninguna alma más. Pero bueno. Esto es lo que traigo. En el bolso que toca. Del verano. Espero que les haya gustado muchísimo. Este video. Por favor. Déjenme en los comentarios. Que llevan ustedes en su bolsito. Si algo de lo que yo traigo aquí. Lo llevan ustedes. Y que me recomendarían hacer. Para que me quepan más cosas. En este bolso. Si todo marcha bien. Y yo las veo en otro video. Bye.